Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Con 81.082 casos positivos de coronavirus y un acumulado de 11.192 defunciones a causa de la pandemia en Puebla, la próxima semana iniciará la vacunación masiva contra el COVID para las personas mayores de 60 años en los 216 municipios de la entidad, luego de que la población mayor en Puebla capital ya ha iniciado con el proceso de inmunización. El secretario de Salud en Puebla, Antonio Martínez, comentó que en todo el estado se aplicará la metodología que se ha desarrollado en San Andrés y la Mixteca y que ha dado muy buenos resultados. La Secretaría de Protección Civil Municipal llevó a cabo dos clausuras en las últimas 24 horas para hacer cumplir el decreto que emitió el gobierno del estado el pasado 29 de marzo. La dependencia informó que este jueves 8 de abril cerraron SAMS la noria debido a que no contaban con las medidas sanitarias preventivas por COVID, así como de seguridad en materia de protección civil. Detalló que la tienda contaba con aglomeraciones, no se respetaba la sana distancia y permitían la admisión de personas de la tercera edad, niños y hasta familias completas y además se clausuraron unos baños de vapor en Totimehuacán. Desde el inicio de la pandemia, un total de 379 personas privadas de su libertad han dado positivo al coronavirus, por lo que han sido aisladas y recibieron la atención médica necesaria de ellas. 40 han fallecido, informó la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral. La funcionaria detalló que en las últimas 24 horas se presentó un nuevo caso positivo en el centro de internamiento especializado para adolescentes el CIEPA, con lo que suman nueve internos los que se mantienen bajo supervisión médica. La madrugada del viernes fue encontrado el cuerpo ejecutado de una joven mujer en la entrada a la carretera federal a Tlaxcala bajo el puente de la autopista México-Puebla. La víctima, de aproximadamente 20 años de edad, presentaba dos impactos de bala según determinaron paramédicos que la revisaron tras atender el reporte que se hizo al 911. Debido a que la oxisa conservaba todas sus pertenencias, se descartó el móvil del robo. En lo más flor del bosque, una mujer de aproximadamente 53 años fue hallada sin vida. Un sobrino al que había adoptado como su hijo y que cuenta con 16 años de edad es el principal sospechoso. Un bebé de aproximadamente tres meses de edad que fue asesinado a golpes fue hallado con parte del cuerpo calcinado a un costado de las vías del tren en la colonia Santa Margarita. El hallazgo se realizó la mañana de este viernes, cuando aproximadamente a las 9 horas, vecinos de la zona indicaron que había un bebé tirado a un costado del carril confinado de ruta. La Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las investigaciones para esclarecer el atroz crimen. Para más noticias, consulta el portal tribunanoticias.mx.